Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Central Primera Plana. Durante 60 minutos vamos a estar compartiendo toda la información de lo que ha acontecido en el partido de Mar Chiquita. Pero antes vamos a abrir nuestra ventana para ver cómo se encuentra el clima por estas horas aquí en General Pirán. Poco tránsito, ahí vemos pasar un auto como todas las noches, muy poco tránsito. Temperatura actual 11 grados, sensación térmica 11 grados también, humedad del 100%, muchísima humedad. Y por estas horas aquí en General Pirán. El vento sopla del sector noreste a 16 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra nublado. También les decimos que se pueden comunicar con nosotros aquí a los estudios del multimedia a través de las redes sociales. El Facebook, tv.marchiquita. También a través del Twitter, arroba la gaceta diario, son nuestras vías a través de la web. También se pueden comunicar www.tvmarchiquita.com.ar También tenemos una página, la página de la redacción, redaccionarrobalagacetamarchiquita.com.ar Nuestra página de la gaceta, www.lagacetamarchiquita.com.ar Se pueden comunicar con nosotros a los estudios del multimedia 02265 49 1010. Y si quieren ser cazadores de noticias, pueden mandar un SMS al 02265 1541 9650. Esos son los medios que tenemos para comunicarnos entre ustedes y nosotros. Vamos con los siguientes títulos. Aquí en el Polideportivo Juan Domingo Perón, en Vidal, a partir de las 17 horas del día sábado, comenzamos con el Fusal categoría 2000 a 2008. Y en la costa, a las 17 horas, categoría 2000. ¿Es para haber algún tipo de premio o algo por el estilo para los chicos? Es un mini torneo que empezamos para darle un poco más de auge al fútbol. Ahora que está viniendo este jugador de Buenos Aires a hacer entrenamiento. Yo tengo inquietud, por eso me he acercado al Consejo Deliberante. No solamente para llevarme la palabra de la calle, como quien dice, ¿no? Quería una palabra justa que me dijeran ellos. Yo entiendo que no deben permanecer menores, pero quiero que se cumplan las leyes, para todos. Esta asociación, como te decía, para que alguien, si no la sabe, es un grupo de padres, amigos y familiares que estamos en esta asociación, Down MDQ, desde el año 2008. Estamos trabajando en la ciudad de Mar del Plata y alrededores. En este caso, yo como tengo un niño con síndrome de Down, me he dedicado un poquito. Tenemos este viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8, una actividad que es cerrada. Es una actividad que organiza, es un encuentro regional de COAS, que es el Club de Observadores de Aves, regional. Es decir, que vamos a recibir seguramente fotógrafos de diferentes lugares, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Esto se hace en Mar de Cobos, en la posada Cobo de Mar. El tema de los cuatriciclos es que se ha armado una pista entre Mar de Cobos y Mar Chiquita, una pista clandestina de cuatriciclos. Entonces, ¿qué pasa? Ruido molesto para todos los vecinos. Ya en la temporada he hablado con turistas que no vienen más a Mar de Cobos. Y bueno, están destruyendo a los médanos, que también... Comenzamos a desarrollar las noticias de primera plana y estuvimos hablando con el señor Armando Echeverría, secretario de Deporte, y nos informó que este próximo fin de semana se va a realizar un encuentro de fútbol en el Salón Categoría Infantil en el Polideportivo de Coronel Vidal. Aquí en el Polideportivo Juan Domingo Perón en Vidal, a partir de las 17 horas del día sábado, comenzamos con el Fusal Categoría 2000 a 2008. Y en la costa, a las 17 horas, Categoría 2000. ¿Es para haber algún tipo de premio o algo por el estilo para los chicos? Es un mini torneo que empezamos para darle un poco más de auge al fútbol. Ahora que está viniendo este jugador de Buenos Aires a hacer entrenamientos, queremos darle un poco más de impulso. ¿Y con respecto a la cantidad de equipos, está establecido, si o se sabe? Van a participar todos los equipos del partido de Mar Chiquita. Hay reclamos por el uso del Espacio Joven. Walter Blanco y Miriam Pradas se quejaron porque no les dejan ingresar a menores después del acero el evento que organizan en el Espacio Joven y proponen o ponen como ejemplo el Proyecto Cero. Yo tengo inquietud, por eso me he acercado al Consejo Deliberante, no solamente para llevarme la palabra de la calle, como quien dice, ¿no? Quería una palabra justa, que me dijeran ellos. Yo entiendo que no deben permanecer menores, pero quiero que se cumplan las leyes, para todos, porque ha habido peña y baile, donde ha habido menores desde bebé hasta mayores de 80, 90 años. Ha habido baile en el partido de Mar Chiquita, no muy lejos de acá, 20 kilómetros, donde hubo casi 800 personas con menores, todo muy bien, muy tranquilo, lo veo bien. Pero yo no puedo ser con menores. Porque organizamos un baile familiar, es para una escuela, se sabía que vienen los padres y los chicos no pueden estar los menores. Está bien, yo el sábado voy a hacer un baile, que lo organizo yo, nosotros organizamos el baile para la escuelita, y no permitimos a menores porque tenemos que respetar la ley. Pero quiero, el problema es esto, que se cumpla. Ahora, en el Consejo de Educación, me dijeron que el sábado 24 también el intendente organizó un evento para que los chicos se entretuvieran, los menores de edad, pero aparentemente era un matiné. Yo entiendo que el matiné empieza a las 5, las 6 de la tarde, hasta las 11, 11 y media de noche, que es horario de minoridad. Aparentemente parece que no se cumplieron las reglas, porque empezó cerca de las 11 y terminó a las 4 de la mañana. Si bien no había bebida alcohólica, pero no se cumplen las reglas. Entonces, acá, ¿qué está pasando? Yo quiero que se aclare la situación, que sea para todos iguales, y que, ya te digo, no se pueden los menores, bueno, que no entren los menores. No sé, quedarán en la casa, quedarán solos, quedarán con la pobre abuela, quedarán en la casa solos con sus amistades, por ahí se quedan bien, por ahí saltan la ventana y se van a la calle, y todo así, ¿viste? Y con respecto justamente a este evento, es un baile que van a organizar a beneficio para una escuela. Sí, a beneficio de la escuela número 3, una escuelita rural. ¿Cuándo sería, cuándo lo tienen pensado organizar? El sábado 7. Ahora está, el próximo sábado. El problema surge justamente cuando le dijeron que estaba prohibida la entrada de los menores al baile que están organizando. Exactamente, porque cuando yo fui alquilada del Espacio Joven, que tengo todos los papeles en regla, pagué todo, el señor Fernando Cordó me dijo que no había ningún problema, que hiciera el baile familiar, que iba a hacerle un baile familiar. No hay ningún problema, señora. Bueno, ya está, listo, pagué todo en regla. En transcurso pasaron los días, pasaron los días, bueno, me llegan que no, no por la intendencia, de que no puedo entrar menores, no puedo permitir la entrada de menores, entonces vuelvo a hacer todo nuevo, rompo los papeles, hago todo nuevo, las entradas, los afiches, pago publicidad de vuelta para que la gente esté enterada. Y bueno, no se puede hacer, pero me vengo hoy al Consejo de Elevante, ya te digo, y me ponen que lamentablemente no se puede, inclusive tengo acá la copia que me dieron, donde no permiten menores y hay que cumplir las leyes. Yo, en nombre del pueblo, en nombre de los padres de estos chicos menores de edad, estoy pidiendo que se cumpla la ley, para todos iguales, porque acá habemos hijos y entenados, o para todos o para ninguno. Claro, y la bronca surge también con el proyecto Cero, donde los chicos se quedan hasta altas horas de la noche y se pregunta por qué en un evento sí se puede infringir la ley provincial y en otro no. Claro, porque el 24 también hubo un espacio joven, ya te digo que fueron los menores, no había bebida alcohólica, pero matiné para menores, lo veo re bien. Yo no sé si estoy a la antigua, como quien dice, o qué, que los menores estuvieron hasta las 4 de la mañana. ¿A dónde se ha visto minoridad hasta las 4 de la mañana? No entiendo. Lo único que me falta, que no me he enterado y tengo que averiguar, a ver si el municipio puso un colectivo o mandó una combi casa por casa a retirar a los menores para el evento y volverlos a regresar a las 4 de la mañana para la casa. Si es así, lo veo muy bien, porque los menores a esa hora en la calle no pueden andar. ¿Y cómo siguen ahora? ¿Van a organizar el 7 del baile? ¿Y cómo se van a manejar con este tema? Y después, no sé, veremos qué va a pasar. Después nos volveremos a encontrar y te contaré qué pasó. Bien, pero no van a permitir definitivamente la entrada de menores. No, por supuesto. No, no, no. No, entrada de menores no se va a permitir. Menores de 18 años, toda persona que se acerque, se le va a pedir documento, y, bueno, lamentablemente no va a entrar. Me olvidé los documentos, ¿qué puede pasar? Anda a buscarlos. No vamos a permitir que hay menores de edad. Eso es lo que estamos diciendo al público presente, que entiendan, que sepan y que se asesoren y que se acerquen, como me he acercado yo, que se acerquen a los medios, al Consejo Deliberante o al Intendente, a quien sea que es esto, a asesorarse más. Porque tal vez hubo mucha inquietud con respeto a mi persona, en el sentido de que yo soy, por cuenta mía propia, que no permito a menores. No, no es así. ¿Qué más que fuera familiar? A mí me gusta, como antiguamente se hacían los bailes en el Club River, antiguamente, iba toda la familia. El padre, la madre, la abuela, los chicos, la juventud, se armaban de novio. Yo también me armé de novio. Me casé con un baile. Conocí a gente así, como la mayoría. Y no pasaba nada. ¿Y ahora qué estamos haciendo? ¿Qué estamos...? Yo no puedo entender. Nos queremos divertir. Yo no me considero una persona vieja, tampoco soy joven. Pero no podemos ir a un baile. Hay un baile acá, bueno, un baile jubilado. Estoy de acuerdo. Bueno, me voy a un baile jubilado una vez por mes, o cada tres meses quiero ir a un baile para desahogarme de tantos problemas que tenemos durante el día en la comunidad en sí. Tenemos que dejar los chicos. Y mamá, sí, quedate. Mamá puede venir María, Pepe, Joaquín. Sí, vengan chicos. Ay, tienen, coman, quieto que el otro. Bueno, se van los padres. Y uno no sabe lo que hacen los hijos. Ay, vení loco. Vení acá, vení allá. Hace un fiestín en la casa que tal vez capaz que vienen los padres y la nena está en el sillón con su noviecito. El otro está en el cuarto con el otro amiguito. Y al tiempo, y bueno, mirá, las chicas de 12, 13 años ya son mamás. Andan caminando con una nena en los brazos, otro en el pecho porque no camina y están de encargue. Bueno, está bien. Están los planes. Seguí teniendo familia divertite. Agarrase. Yo lo digo todo, gordo. Total están los planes. Es porque se juega la abuela y seguimos dándole. Y no es así. Tenemos que ver todas las cosas. Entonces, o la juventud se va. Vamos, vamos, salimos afuera o los chicos se van a divertirse o a hacer, empiezan a hacer... Fíjate que en 20, el partido de Mar Chiquita parece que en 20 kilómetros es otro país. Dialogamos con Daniela Jiménez, docente y madre de un niño con síndrome de Down y nos cuenta que se están dando talleres y herramientas a docentes para el tratamiento de alumnos con esta enfermedad. Esta asociación, como te decía, para que alguien si no la sabe, es un grupo de padres, amigos y familiares que estamos en esta asociación Down MDQ desde el año 2008. Estamos trabajando en la ciudad de Mar de Plata y alrededores. En este caso, yo como tengo un niño con síndrome de Down, me he dedicado un poquito acá a la zona de Coronel Vidal y sus alrededores, Pirambi, y Boratá. Con estos, nosotros lo que nos dedicamos es en realidad hacer estas comunidades, como vos bien dijiste, o talleres para que entiendan a docentes, destinados a docentes y profesionales de la educación, donde nosotros involucramos a profesionales del partido de Buenos Aires o el mismo de General Puerredón. Estos profesionales dan cursos donde le dan ciertas herramientas al docente para poder trabajar con estos niños con síndrome de Down. Estos talleres se vienen realizando, como ya dije, desde el año 2008 y acá, en el partido de Mar Chiquita, hace dos años atrás, se dieron dos charlas. La verdad que tuve mucha convocatoria y mucha aceptación. El tema es que estas charlas se dan los viernes, sábados y a veces después de las seis de la tarde se hace un poquito tedioso viajar hasta Mar del Plata. Entonces, al tener este interés del docente, pero a veces no poder llegar a estas charlas, estuve hablando con el señor Fernando Córdoba, presentándole esta inquietud. Él me dijo de que no habría poner el problema tratar de conseguir o de solventar algunos gastos para que estos profesionales puedan venir acá a Coronel Vidal. Entonces, estamos en tratativas de que estas comunidades de aprendizaje docentes se puedan dar en la ciudad de Coronel Vidal recién en aproximadamente en el año 2015. Lo que sí, les puedo invitar a todas las personas que a partir de julio, agosto y septiembre, se van a ir haciendo distintos eventos para recaudar fondos. Así, el año que viene le podemos pagar a estos docentes. Estas comunidades, bueno, son distintos talleres donde se habla de lengua, matemática y en realidad del perfil del niño con síndrome de Down. bueno, este año sí se cobraba un 50, un bono si querían, si lo podían abonar, se pagaba 50 pesos por charla y quedan dos talleres. El 6 y el 7 de junio se van a dar prácticas del lenguaje y el 13 de junio se va a hacer la finalización del curso. Es un cierre donde las docentes que están capacitándose tendrían que presentar un trabajo. ¿Qué experiencias han tenido? Nos comentabas que están desde el 2008 trabajando en este tema. ¿Cuáles han sido las experiencias que han obtenido a lo largo de estos años? La verdad que primeramente empezamos, como ya te dije, yo tengo un nene, entonces siempre nos vamos llevando por la rutina y la vivencia que vamos teniendo día a día. Empezamos a trabajar con maestras de inicial, como yo soy de inicial y mi hijo estaba transcurriendo el jardincito, empezamos con maestras de inicial. La verdad, mucho interés de parte del docente porque, bueno, era todo nuevo y nos sirvió mucho, ya sea a las maestras para trabajar con mi hijo como a otros docentes que también fueron, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas cosas que uno no sabe y estos profesionales no las dan y sí se pueden aplicar en el aula. La verdad que es muy buena aceptación. Y con respecto al lugar donde lo están realizando, ¿dónde sería el Mar del Plata? Por ahora, por vía internet, yo, si alguien está interesado, se puede comunicar a la página DownMDQ y ahí vamos a estar dando, porque nosotros no tenemos una sede, un lugar donde se hagan. Sí vamos buscando salones que sí nos prestan. Este taller que viene se da en la biblioteca, puede haber cambios, pero yo, por ejemplo, cuando vine acá lo hice en el salón múltiple del hospital. Continuamos con más información y en este caso tiene que ver con el deporte, porque por estas horas se está jugando el partido preliminatorio, Argentina contra Trinidad y Tobago. Está ganando Argentina por un tanto contra cero, está a minutitos de terminar el primer tiempo. así el gol convertido por Rodrigo Palacios. Dicho esto, seguimos con más información, en este caso tiene que ver con las quejas de los vecinos por la circulación de cuatriciclos en la costa. Alberto Montalvo, vecino de Mar del Cobo, habló respecto al tema y también hizo referencia a la extracción de arena. El tema de los cuatriciclos es que se ha armado una pista entre Mar del Cobo y Mar Chiquita una pista clandestina de cuatriciclos. Entonces, ¿qué pasa? Ruido molesto para todos los vecinos. Ya en la temporada he hablado con turistas que no vienen más a Mar del Cobo y bueno, están destruyendo los médanos que también era la protección costera. Bueno, antes había los cuatriciclos circulaban en determinado lugar. Ahora ya han avanzado para todas las playas de Mar del Cobo y se están deteriorando los médanos. Y bueno, el tema de la arena también. Se están llevando la arena. Hemos visto acá los vecinos camiones de la municipalidad llevando arena y bueno, y demás constructores llevando arena. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, está bien, los constructores llevan arena porque ven a los camiones de la municipalidad llevar la arena. Pero el tema ¿cuál es? Ya lo pedimos, lo habíamos hablado en una reunión con vecinos interesados es el control. En temporada se hicieron controles, el oficial Alonso hizo operativos, secuestró cuatriciclos, pero bueno, no tiene tampoco los medios, los vehículos preparados para entrar a controlar esos cuatriciclos que van a andar ahí. ¿El delegado municipal qué dice con respecto a esto? Bueno, el delegado municipal en una reunión que él participó nos dijo que él no tenía problema, mandaba la máquina y cerraban todas las entradas, pero bueno, después, ahora llegó la temporada que pasamos y bueno, los cuatriciclos siguen viniendo. Ojo, hay vecinos que no están de acuerdo que lo cierren porque son los pescadores que entran con vehículos a la playa. Lógico, nosotros no estamos en contra de los pescadores, sino en el ruido y el deterioro que causan estos vehículos preparados, cuatriciclos preparados de competición. Un poco de esta sacada de arena ilegal. Sí, la sacada de arena es ilegal en todas partes del país y yo creo que del mundo porque estamos hablando, si vos sacás de la arena nos estás sacando la protección que tenemos los vecinos de las mareas altas que ya ha pasado hace un par de años atrás en la casa acá en el alpino en la avenida del lago entró el agua, entró el agua, hay fotos tomadas por vecinos, entró el agua para el lado del pueblo, o sea que si siguen sacando arena y bueno, va a llegar un momento que una sudestada grande con marea alta de Mar de Cobos se va a inundar. ¿No denuncias? Sí, hay hecha denuncia de vecinos y el concejal Navarro también ha hecho denuncia justamente por el tema este. Creo que dice al respecto. Y el municipio ya te digo, Juan Manuel en un momento se comprometió pero después evidentemente los camiones que se ven sacando arena de la humedad dicen municipalidad de Mar Chiquita, o sea que tienen que estar al tanto de esto. ¿No se sienten desprotegidos los de Mar de Cobos? Sí, desprotegidos y bueno, y al no tener respuesta es como una no sé, una tomada de pelo para todos, te pasan los camiones por frente de tu nariz cargado de arena. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la solución de los que estamos cerca de la costa? Tener que levantar todo y mudarnos, ¿por qué? Porque va a llegar un momento y se va a inundar todo. ¿De cuánto que vive aquí? Cuatro años. Va a ser el 20 de junio. ¿Esos cuatro años cómo lo vivió? No, y ya desde que yo vine a vivir acá ya había vecinos que estaban, fíjate, hace cuatro años trabajando justamente con la misma temática, con el arena que se llevan. Y hace cuatro años y seguimos igual. ¿Alguna solución de inmediato? Y sí, yo espero alguna respuesta, ¿viste? Ahora, bueno, ahora hay que ver la respuesta que tiene el concejal Navarro con el tema este. Hay denuncias hechas, hay otros vecinos en el partido de Mar Chiquita que también tienen documentado, han seguido los camiones para ver dónde iban con la arena, bueno, tienen todo documentado. Y bueno, la denuncia que se presentó creo que se van a presentar todas las pruebas esas. Justamente mencionando a los vecinos de Mar Chiquita, ellos, algunos declararon que recibieron amenazas. ¿Ustedes han recibido amenazas? No, yo amenaza no. Pero no tengo problema. Que vengan acá a mi casa. Yo no, vivo en Mar de Cobo, vine buscando la tranquilidad y quiero tranquilidad. Entonces, es por eso lo que nos estamos preocupando los que vivimos acá. Porque ya te vuelvo a repetir, el tema, la preocupación nuestra es la protección costera. Ahora, por lo que me informé en internet, hay un foro acá en Mar de Plata el jueves, justamente por el tema del medio ambiente y toda esta cosa. Ahora, yo he querido hacer denuncias en la Secretaría de Medio Ambiente de Mar Chiquita y no había, yo te digo, hace un año atrás no había Secretaría de Medio Ambiente. Te pongo un ejemplo, un señor, dos terrenos de 50 metros cada uno, vino el señor Matayuyo. Nosotros consumimos el agua. ¿Dónde va el Matayuyo? A las napas. Nosotros no consumimos eso. Voy a hacer una denuncia cuando en ese tiempo todavía no estaba la Secretaría de Medio Ambiente. Le mandaron acá a Santa Clara en la municipalidad y bueno, la respuesta que me dice, sí, se le llamamos a tomar la denuncia. ¿Cómo se llama el dueño del terreno? No sé yo cómo se llama. Yo lo que te puedo decir es que el tipo estaba echando Matayuyo y contaminando todo. Al medio ambiente contaminan con el Matayuyo. Estamos en un pueblo. Esa fue la respuesta que tuve. Después me pedían el número de manzana, o sea, ¿cuál es? Burocracia para que los vecinos no tengan a mano hacer una denuncia. ¿Entendés? Y bueno, es porque no hay controles. La Secretaría del Medio Ambiente tiene que salir a controlar. ¿Cuál es el tema ahora? Con el tema, bueno, ahora se creó la Secretaría del Medio Ambiente que está acá más chiquita. Bueno, el tema es que resultados no se ven. Digo sinceramente, yo no veo ningún resultado. ¿El agua es potable? Sí, el agua, hay lugares, bueno, que es potable, otras que dicen que no es potable, pero el tema es que yo conozco mucha gente, vecinos fijos de acá que a lo mejor no tienen la posibilidad de comprar un bidón de agua y están tomando agua de pozo. ¿Y la contaminación qué? Nadie se preocupa. Continuamos con más información y actualizamos el deporte, porque un nuevo gol ha convertido a Argentina que se está disputando ya el segundo tiempo de este partido y Javier Macherano convirtió el segundo tanto a favor de nuestro equipo. Así que va ganando Argentina por dos tantos contra cero contra Trinidad y Tobago. Pasamos con más información, en este caso tiene que ver con un encuentro regional de COAS en Mar Chiquita. Respecto a esto dialogamos con Mónica Isa, representante de la Reserva de Bióspera del Distrito. Tenemos este viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 una actividad que es cerrada, es una actividad que organiza, es un encuentro regional de COAS, que es el Club de Observadores de Aves, regional, es decir, que vamos a recibir seguramente fotógrafos de diferentes lugares, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Esto se hace en Mar de Cobos, en la posada Cobo de Mar, que ya se están directamente relacionados con esta actividad, el día 6 y el 7, tienen una jornada cerrada dentro de ese establecimiento. Y el 8, por supuesto, van a venir a Mar Chiquita, los vamos a recibir, vamos a dar la charla para ponerlos y ubicarlos como siempre dentro de la Reserva de Bióspera, van a cruzar, van a poder monitorear gaviotines y gaviotas de la orilla de enfrente, como verás, está lleno de rayadores en este momento y a las 12 del mediodía van a estar dentro del centro de atención brindando una charla, él hizo un fotógrafo bastante conocido, Ricardo Milieff, que va a hablar sobre aves de la costa bonaerense, bueno, puntualmente gaviotines, gaviotas, cerralladores y demás. Esta charla está abierta al público. Así que invitamos a todos aquellos que estén directamente relacionados con la fotografía y fundamentalmente con el monitoreo de aves para que puedan aprovechar el domingo un asadito aquí en Mar Chiquita y de pronto poder escuchar que no siempre se nos da esta posibilidad de un, en este caso, un fotógrafo bastante reconocido a nivel nacional. ¿Cómo se vio la jornada de albúferas en Formosa? Muy bien, la verdad que la jornada fue, en realidad, la reunión del Comité Asesor de las Reservas de Biósfera, el Comité Asesor de la Red Nacional de MAP-UNESCO. Muy bien, la verdad que labramos un acta muy importante que ya llegará seguramente al escritorio del Intendente para que pueda evaluar lo que se está trabajando no solamente en esta reserva sino en todas las reservas del país y conjuntamente con esta reunión que fue bastante activa tuvimos dos talleres, uno directamente relacionado con las áreas protegidas y el segundo taller muy importante fue la presentación del plan de gestión de la Reserva de Biósfera Laguna Oca y Río Paraguay de Formosa que es justamente muy interesante que también seguramente va a llegar para que sea estudiado por las autoridades porque nosotros nos estamos debiendo el plan de manejo de la Reserva de Biósfera y tenemos mucho mucho para poder desarrollar tomando estos ejemplos. Se podría decir que hay acuerdos con bancos internacionales para bajar obras de infraestructura en relación con las reservas de Biósfera entre otros. Así que me parece que puede ser un dato muy importante. También para darle un ejemplo a la gente también por el tema de la conservación de los lugares y concientizar. Por supuesto, por supuesto. Algo que nos debemos todas las Reservas de Biósfera es una buena información y como recalcamos siempre la posibilidad de que el ciudadano común se haga dueño de la Reserva de Biósfera que sepa qué es lo que tiene el valor a nivel nacional e internacional que tenemos dentro del partido con su flora y su fauna y por supuesto al vos hacerte dueño del lugar seguramente vas a querer cuidarlo porque va a ser digamos la cara quizás del partido más chiquita a nivel bueno recursos naturales eso por supuesto baja capacitación utilización buenas prácticas de manejo en fin hay un montón de cosas para trabajar y bueno ahí estamos ¿se hacen estudios justamente de la Biósfera como se encuentran en estos momentos? Por supuesto una de las tres patas que tienen las Reservas de Biósfera es la investigación y esto y no te lo digo yo podés recabar información en la Universidad Nacional de Mar del Plata es una de las pocas reservas que tiene tanta información científica quizás el gran inconveniente la traba que tenemos que no siempre esa información se baja para poder realizar algún plan de manejo en ese sentido pero si hay muchísima información día a día nosotros tenemos acá especialistas de diferentes carreras acá tenemos por ejemplo la gente de ideología que está permanentemente monitoreando la variedad de la cantidad y el estado de conservación de los peces tenemos los biólogos que están directamente relacionados con las aves algunos que están estudiando la lagartija de los médanos estamos también con la posibilidad de hacer algún acuerdo con la Universidad Tecnológica para poder empezar a monitorear las aguas recreacionales esto está en carpeta me adelanto todavía no está firmado pero es una de las posibilidades nosotros tener buenas aguas recreacionales cuando digo recreacionales me estoy refiriendo puntualmente al frente oceánico pero hay diferentes cuerpos de agua que se utilizan para la recreación bueno esto es lo que nosotros tenemos que evaluar a ver en qué situación está para poder llegar en un futuro a dar un sello de calidad en ese sentido y llegó el momento de hacer una pausa en las noticias pero antes vamos a actualizar el tiempo aquí en General Pira temperatura actual 11 grados sensación térmica también 11 grados humedad del 100% vientos del noroeste a 14 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra nublado yo porque amo necesito distensión estar así despierto es un brillo de condenados un efecto desigual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos Ninc, 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 ninc Ninc, 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 ninc Ninc, 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 ninc Muchachos, ¿me dan una mano para empujar el auto? No, Pacho, ¿otra vez no te arranca el cachivache? Pero es la última vez, porque en Balcarse Autos me suscribí a un K con solo 240 pesos ¡Con el 0% de interés y totalmente financiado! Pacho, ¿te sacaste el K? Sí, además me dieron el kit de seguridad y 7 cuotas gratis. Comunicate ya vos también al 1549 5000. Hola gente, ¿cómo les va? Les vengo a traer todos los mejores videos de internet, los más graciosos, los más divertidos, los que te van a alegrar la tarde en esto que es vergüenza ajena. Vas a tener golpes, caídas y los videos más graciosos de internet. No te lo podés perder lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 a 18 horas. Nuevo día, nuevo horario y un programa totalmente renovado. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Full Ritmo, ahora de martes a viernes, de 16 a 18. Por FM Fullmaster, te lo vas a perder. Full Ritmo. ¿Cuál es tu película? ¿Realizar una fiesta? Celebrar. ¿Renovar el auto? Modernizar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Solicitalo llamando al 0810-999-FABA-3282. La confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. Compacto Deportivo. Un clásico del deporte en Mar Chiquita. Con toda la información de la mano de Toto Bigliti y Mula Bravo. Apoyando y difundiendo el esfuerzo y trabajo de nuestros deportistas. Todos los martes a las 21 horas, Compacto Deportivo. Una realización de Producciones Punto 12 para vos. Mientras algunos piensan, ¿qué país le van a dejar a nuestros hijos? Nosotros pensamos, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Sin evitar. Sábados, de 9 a 12. Por Fulimaster 88.5 y TV Mar Chiquita. Conluce Soña Rubio y Juan Carlos Aguinaga. Acontecer de nuestro partido. Un informe semanal de lo que acontece en las localidades de Mar Chiquita. Sus instituciones, entrevistas, actos, fiestas. Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido. Acontecer de nuestro partido. Una realización de Producciones Punto 12 para la gente. Vuelvo, porque siento que me amas. ¡Se va la primera! ¡Adentro! Con la pollera yuta, las trenzas largas, te vi pasar. Por las 14.49 minutos hay pasada el chaqueño para la vecina con mi nueva primavera. Te también te contamos, te reiteramos, que estamos cumpliendo un año con la selección junto a ustedes. ¡Gracias! 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 Comenzamos un nuevo bloque en las noticias y seguimos dando los resultados parciales de Argentina. Argentina va ganando por tres tantos contra cero. El último gol que realizó Argentina lo hizo precisamente el jugador Maxi Rodríguez. Tres a cero, Argentina va ganando en los partidos o el partido preliminar. Ahí está la palabra que me había equivocado. Continuamos con más información. Estuvimos hablando con Antonio Contardo, inspector urbano, y habló luego de los reclamos que hubo por el estado de las calles en Santa Clara y gran parte de la costa. Dijo que la situación es a raíz de las lluvias y que hoy por hoy tienen tres frentes de trabajo para los arreglos. El tema de los baches estamos complicados. Estuvimos un mes corrido de lluvia. Las calles son de tierra, entonces no se puede pretender de que no haya pozo o barro. Eso es algo que pasa siempre. Por suerte hace hoy siete, ocho días que no llueve. Viene secando bien. Nosotros tenemos trabajando dos motoniberadoras, una en Playa Dorada. Te invito a recorrerlo porque ya está bastante bien. Quedan pocas calles por reparar. Otra está trabajando Santa Clara y Camel Norte, donde también en Camel Norte tuvimos que hacer mucho trabajo. Tuvimos toda una semana sobre Avenida Pluridacional de Bolivia, lo que va de San Martín hasta Machado. Y en las calles internas donde había pozos y la gente no podía salir. A eso le agregamos que estamos trayendo 90.000 kilos diarios de piedra, polvo con piedra, con lo cual estamos compactando las más importantes y rastreando las que no son tanto. Así que estamos trabajando a full. Tengo otra cuadrilla trabajando en Atlántida, con García a la cabeza y la pala con retro que ya tenemos reparada y está funcionando también bien. O sea que tenemos tres frentes de trabajo con el tema de las calles, que es el máximo que tenemos. Tres frentes y un camión transportador. ¿El asfalto viene en Santa Clara en algunas calles? Lo que es el asfalto, eso no lo podemos hacer nosotros. Donde hay asfalto roto que es en varios lugares y la entrada a Santa Elena también está rota. Estamos haciendo los reclamos pertinentes a la empresa que lo construyó, porque son asfalto nuevos, no deberían haberse rotos. Y bueno, estamos en la discusión si lo van a reparar o no, pero creemos que muy pronto vamos a tener la solución. Hay un gran bache frente a la terminal de micro, en la salida de Viña del Mar. Ese bache se va a solucionar ahora que se haga el replanteo de las calles de la terminal. La terminal para poder salir los micros va a ver que asfaltar un par de cuadras para el lado de atrás. Además, los micros no van a salir por la rotonda, sino que van a salir por la, digamos, casi enfrente de la ferroviaria. Lo que era la vieja ferroviaria, que ahora es un complejo particular. Por ahí van a salir los micros y van a subir a la ruta. Y van a entrar por la rotonda. Cuando se venga a hacer el asfalto de todo ese circuito, se va a solucionar el tema de ese bache. Ese bache no es nada más que el bache. Hay que levantar la losa del piso hasta por lo menos la mitad de la calle porque se ha ganado el agua por abajo y es imposible. Después hay baches más chicos en el asfalto. Ya te digo, también están reclamados a la empresa que los hizo y llegado el caso, si no tenemos respuesta, antes de fin de año lo vamos a tener que hacer nosotros. El tema ese de la empresa, ¿ustedes se van a poner más rigurosos? Porque queda expuesto el municipio. Totalmente, pero ¿sabés qué pasa? Como eso es una rotura que se produce un año o un año y medio después de construir el asfalto, vos no tenés forma de tenerlo agarrado a la empresa, salvo que lo tengas con otra obra. Y le digas, mirá, si no me arregla esto, no te pago lo otro. Bueno, en este caso estamos haciendo presión porque la gente que está haciendo la terminal es la que hizo parte del asfalto. Y estamos reclamando por eso. No, no tenemos forma de retener una garantía por si se rompe. Ellos te dan un plazo, no sé, de seis meses o ocho meses y se rompe después de eso, te dicen que ya la garantía no existe más. Igualmente, como tenemos otras obras, lo estamos presionando para que lo hagan. Porque un bache en hormigón es bastante dinero. No es muy fácil. El bache de Viña del Mar, yo tenía una cotización de hace más de un año. Me pedían 65.000 pesos para la regla. Imagínate con un año más que ha pasado lo que debe salir reparar ese bache. Así que estamos insistiendo. Ahora, lo más grave que tenemos es el barro de las calles y los pozos que se han hecho. Y eso estamos trabajando fuerte. Yo creo que si tenemos la suerte de que no llueve en estos días, para la semana que viene vamos a tener ya toda la costa bastante en condiciones. Igualmente está transitable. Dejemos en claro que si bien llovió, se hicieron pozos, hay barro, nunca perdimos la transitabilidad del lugar. Un mensaje para que la gente se quede tranquila, más que nada. Sí, sí, totalmente. Que la gente se quede tranquila. Nosotros estamos, como lo hicimos siempre, paró de llover y salimos a trabajar. Ahora, contra el clima no podemos hacer nada. En eso no podemos trabajar. Y engranzar el 100% de las calles es casi imposible. Porque el tema de la granza es que cuando... Acá hay un factor fundamental, que es la construcción. Nosotros pasamos, en el año 2013 tuvimos más de 800 planos presentados. Y decir que hubo 800 obras que se abrieron, más las obras que después vos encontrás que no tienen plano y que se intiman y demás. Eso es abastecimiento de materiales, camiones con arena, con piedra, ladrillo. Bueno, las calles no están preparadas para tanto peso. Antes había una ordenanza que prohibía la circulación de camiones hasta 24 horas después de que dejaba de llover. Es casi incontrolable el sistema ese. Pero bueno, acá está lloviendo y vos ves que van los camiones con el acoplado cargado y llevan el material. Y por el otro lado también uno hace un poco de dejarlo porque digo, ¿qué hago yo? Si yo no permito que le lleven materiales a una obra, estoy impidiendo que la gente trabaje. Por ahí el material que le están llevando hace que 4 o 5 personas ese día no puedan trabajar si no tienen material. Entonces se generan estas situaciones. Y es anormal lo que pasó, que hayamos tenido tanto tiempo de lluvia seguido. Pero que estés tranquila la gente que estamos día a día siguiendo el tema y estamos con tres frentes trabajando. Más no podemos. Toño, muchas gracias. Te quería hacer un tema que tenemos. Nosotros el año pasado hicimos una campaña muy fuerte sobre el tema de la recolección de residuos. Por distintos motivos, más que nada por el tema turístico. En el verano medio como que no se le dio la trascendencia que tenía que tener a la separación. Y medio se perdió. Nosotros desde el mes de marzo arrancamos otra vez muy fuerte con eso. Si vamos a hacer campañas y esta vez que arrancamos ya mucho tiempo antes que el año pasado, vamos a decir, para este año con el turismo lo tenemos resuelto. Recordarle a la gente que se recolectan las bolsas de residuos todos los días y los días martes y viernes. Después de las 14 horas se recolecta la bolsa verde. Para que la gente la saque en horario y podamos seguir haciendo esta separación que es tan importante para el medio ambiente. Y que la verdad venía muy bien. Tuvimos un bajón en el verano y bueno, ahora está nuevamente saliendo bastante bien. Necesitamos el apoyo de la gente en la separación. Eso me interesaría resaltarlo. Martes y viernes a la tarde, la bolsa verde. Alumnos del Colegio San Miguel de Coronel Vidal quedaron semifinalistas en el programa Destino Bariló en el cual juegan para ganar un viaje de egresados. Bien, complicada para organizar todo, pero bien. ¿Qué tuvieron que hacer para pasar esta etapa? Tuvimos que hacer unos juegos y estuvimos haciendo juegos y esas cosas para poder pasar. ¿Con cuántos colegios participaron y ahora ya saben con quién van a competir? En la primera etapa compartimos con la Escuela de Santa Clara y Viboratá. Pero ahora creemos que con Villa Gesell y no sabemos con quién más. Depende de quién pase. ¿Cuántos son en el grupo y si tienen ahorro ya o dependen de este concurso? No, dependemos de este concurso, pero tenemos que juntar cosas todavía y somos 30 por ahí. ¿Qué están haciendo para conseguir los fondos para solventar el viaje? No, tenemos que ver todavía, pero tenemos que hacer cosas para ahorrar. ¿Ya les dijeron si esta etapa va a ser acá en Vidal o tienen que viajar? No, la etapa que viene es en Acuasol y tenemos que ir ahí. Así que, bien. Este miércoles hubo reunión de comisión y estuvimos dialogando con Alejandro Cueto, que es concejal del Frente para la Victoria y adelantó que se creará un área municipal de forestación. Miércoles por medio nosotros tenemos comisión en la cual trabajamos los asuntos ingresados en las sesiones entre los dos bloques. La verdad es que una reunión muy buena, muy fructífera, con un muy buen nivel de debate político y un trabajo en conjunto pensando en la gente más allá del partido político que hemos tenido en el día de hoy. Estamos estudiando algunos proyectos que tienen que ver con la inclusión social, con la inclusión de aquellos productores de pequeña escala, que tal vez necesitan esa primera oportunidad y acompañamiento del municipio. Y en ese sentido, estamos en todos los bloques del Consejo Liberante buscando llegar a soluciones conjuntas a través del debate en la comisión. Así que la verdad es que muy contentos. Nosotros también estuvimos debatiendo sobre esta ordenanza que yo presenté en la última sesión sobre preservación y promoción de la forestación. En el día lunes hemos hecho una reunión en la cual invitamos las diferentes instituciones que tienen relación con el medio ambiente. Y lo hicimos entre el bloque de Faunen y el Frente para la Victoria. La verdad es que resultó muy buena, con mucha pluralidad. Y ya te digo, nosotros creo que estamos acá para trabajar por los vecinos y la verdad me reconforta y me gusta mucho cuando logramos llegar a puntos de acuerdo pensando en la gente y tal vez más allá de lo que sea pertenecer a diferentes estructuras de partidos políticos. Particularmente con este proyecto de ordenanza de la forestación, ¿cuáles son los puntos a destacar justamente del proyecto? No, esto viene a suprir o a ocupar un espacio que prácticamente estaba vacío. Nosotros tenemos dos localidades protegidas que protegen su forestación mediante ordenanza como es Mar de Cobo y Atlantía, pero la verdad es que se busca darle un desarrollo mucho más profundo al tema de la promoción y preservación de la forestación, creando un área específica en el municipio que va a tener a cargo delinear la política forestal, con lo cual nosotros tendríamos un plan maestro de forestación, un censo de especies y demás cuestiones para tener que el manejo del recurso forestal en el partido de Mar Chiquita sea una política de Estado y mejorar mucho porque todos sabemos de los beneficios que otorga la salud y el arbolado y contar con una buena forestación. En ese sentido, estamos trabajando para lograr generar una buena ordenanza que sea la herramienta para el área que se crearía en el municipio para todo lo que es la materia de forestación. Esto ya fue debatido hoy, ¿la sesión próxima podría llegar a aprobarse o todavía falta trabajar aún más sobre ese tema? Mira, yo en ese sentido siempre trato de ser democrático y pluralista, siempre vas a ver que todos los proyectos de ordenanza que me toque presentar siempre los someto al tratamiento de la comisión porque considero que todos los puntos de vista vienen bien y son enriquecedores y en ese sentido creo que nadie tiene la verdad absoluta de nada. Así que en ese sentido estamos debatiendo posiblemente si logramos los acuerdos necesarios el próximo miércoles ya salga o tal vez no, depende de qué nivel de consenso logremos. Y sobre el mismo tema estuvimos dialogando con el Edil del Frente Amplio UNED, el señor Mariano Marquínez. Bueno, estuvimos tratando algunos temas importantes y algunos ya están resueltos como para pasar a la sesión, para ser tratados y aprobados o no en la próxima sesión de consejo y después algunos otros temas lo que se solicitó fue información al Departamento Ejecutivo. Casos puntuales digo que ya están para pasar a ser resueltos en el Consejo Deliberante. Es una ordenanza sobre forestación que vamos a sacar en todo el partido Mar Chiquita y sobre fundamentalmente cómo se actúan lo que son reservas forestales. Otro de los temas fue ahí un pedido de vecinos acerca de un criadero de chanchos que generan malos olores y demás y que había pedido la intervención del consejo. Se pidió información al área de aromatología para que puedan ver la situación concreta de cómo se encuentra la habilitación y cuáles son los informes que nos realizan ellos de cómo está funcionando ese frigorífico y después, perdón, de ese criadero. Y después hay un tema que tiene que ver con un puesto de flores en Santa Clara del Mar como los grandes temas que se trataron. Además estamos tratando de la ordenanza sobre un corralón sobre la avenida Acapulco y un pedido de nuestro bloque para tratar la utilización del fondo educativo, o sea, para instalar una comisión que defina cómo se va a aplicar el fondo educativo que por el momento no reúne los consensos del oficialismo como para poder avanzar. Con respecto al proyecto de ordenanza de desforestación, ¿se crearía un área específica dentro del municipio? ¿Cómo se coordinaría según lo que han hablado? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Ahí estamos, o sea, lo importante es que se cree un área en el municipio que pueda establecer un órgano de control acerca de, en primer lugar, de todo lo que tiene que ver con la poda y que vaya guiando a los lugares acerca de cuáles son las especies que hay que plantar. Nosotros tenemos en el partido de Marchiquite, fundamentalmente en la zona costera, plantado fundamentalmente eucaliptus y lambersianas que no son la vegetación adecuada para la zona, entonces todo lo que tenga que ver con reforestación, lo que se va a buscar es que se foreste con plantas autóctonas propias del lugar y plantas que puedan ser amigables para la convivencia con el común de la sociedad. Entonces, el área lo que buscaría fundamentalmente es esto, es generar el control de lo que es la tala, impulsar la forestación con especies que sean propicias para la zona y ejercer el poder de policía para multar y controlar a quienes estén haciendo una deforestación o tala sin las autorizaciones correspondientes. Se realizará en Marchiquita un unitario y se están buscando actores. Por tal motivo, Miguel Ángel Moreiras, director de Corto, invita a un casting a realizarse en Santa Clara del Mar. El seminario se va a dar el sábado este 2 de junio a las 14.30 horas en el estudio de Canal 7. Está dirigido para gente con o sin experiencia. La focalización es formar a la gente de antecámara para cine y televisión. Básicamente televisión porque después del cuatrimestre se va a formar a la gente y se va a hacer un unitario para la televisión. ¿Cuántas personas van a estar evaluando? Más o menos estamos pensando dos grupos de 10 personas formándolas y entrenándolas también para ese unitario. No solamente que aprenden a actuar frente a cámaras, sino que van a estar focalizadas para la productora, la productora independiente que hay acá en Santa Clara. Viste que no pueden tener experiencia algunos y se puede acercar. Justamente, ¿en qué van a apuntar la gente que se va a acercar? Con o sin experiencia. El tema es que si tienen experiencia, a veces la tienen en teatro y frente a cámaras es todo más minimalista. Pero igualmente todas las bases de la actuación es la misma, digamos. No hay mucho cambio en ese sentido. Bueno, nos esperamos a las 14 y 30 el día sábado, donde vamos a dar una charla. Es un grupo de gente, yo dirijo nada más, estoy en la cuestión de las cámaras, el manejo de cámaras y el detrás de cámaras. Hay un coche de adaptación y un coche de técnicas. La parte técnica se refiere a la voz, respiración, movimiento corporal. La parte actoral, bueno, ya saben, vos vas a una clase de teatro, cualquiera va a una clase de teatro. La actuación es el manejo del cuerpo, la expresividad, la voz, comedia italiana. Hay diferentes cosas como para llevar a la dramaturga. ¿Espera alguna gran convocatoria? Mira, eso es muy relativo. Vos sabés muy bien que en el Mediterráneo y como en la costa, lo que es novedad llama mucho. Después cuando ya es conocido, baja el rinde, tanto en publicidad, en todo, se manejan con esa expectativa, digamos. El corto que me dijiste que se va a hacer o realizar luego de este cuatrimestre, que se va a dar a filmar acá en Santa Clara. Es un unitario, sí, sí, se va a firmar, no se va a firmar en estudio, se va a firmar en set, porque es una sorpresa, digamos. Un unitario de ocho capítulos, se va a estrenar en el mismo Canal 7 con vistas a televisión, no puedo decir más del tema, pero con vista de televisión, de aire y cable. Y llegó el momento de ver cómo cerraron las monedas extranjeras y también cómo se encontrará el clima en los próximos días. El dólar para la compra, ocho pesos, ocho con cero uno para la venta. El euro, diez pesos con ochenta y ocho para la compra, once pesos con cero tres para la venta. El clima para hoy jueves, temperatura mínima tres grados, máxima de quince. Ah, claro, mañana es jueves, perdón, sí, corregimos, ¿eh? Para mañana jueves, mínima tres grados, máxima de quince, cielo nublado. Para el viernes, temperatura mínima cinco grados, máxima catorce, soleado el viernes, ¿eh? Para el sábado, si se anticipan algunas lluvias, temperatura mínima tres grados, máxima de trece lluvias. Hasta aquí hemos llegado con el noticiero central Primera Plana. Muchísimas gracias a todos por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana a partir de las veinte horas. Pero quédese en el aire de TV Mar Chiquita porque se viene el conductor número uno, según lo dice él, Marcelo del Pino. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.